Rolly One de Máster, cuya no me dio Un gallito de escaribol que no en sabor Cuando hay llora perfecta La boca de receta De la que creas encerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Al igual iré al lado siempre al ser Escuchando mis amigos Escuchando mis sonidos En mi rampa paseando por el frío En la playa con sativa tengo el ron Con mis lentes bien oscuros siempre En la playa con sativa tengo el ron En la playa con sativa tengo el ron De Querétaro para el mundo somos Estelares de la banda En la playa con sativa tengo el ron 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 En la playa con sativa tengo el ron